Nosotros seguimos preocupados, estamos en una meseta, pero una meseta alta, con muchos casos más de lo que esperábamos y deseábamos. Estamos preocupados por la época, el periodo del año que se avecina, las reuniones sociales y familiares, así que aprovecho para seguir insistiendo con las recomendaciones de cómo se van a cursar este periodo de reuniones sociales y familiares, teniendo en cuenta que preferentemente lo hagan al aire libre, que mantengan la distancia, el uso de barbijo. Si no se puede hacer reuniones sociales o familiares, una cosa muy importante es el número de concurrentes que dicen hasta 15. Yo diría que lo ideal es que no superen las 10 personas. Si no se pueden hacer en lugar libre, en espacios libres, y se tiene que hacer dentro de las viviendas, estas tienen que mantener las aberturas abiertas para que sea el espacio bien ventilado. No recomendamos el uso de aire acondicionado. No utilizar los mismos utensilios, marcar preferentemente los utensilios de cada una de las personas, de los comensales. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes evalúan por el cual Santa Fe siempre se ha mantenido con esa meseta alta, a comparación de ciudades como Rosario, que si bien tuvo un pico muy alto, ha bajado y ahora tiene menos que Santa Fe? Sí, dos factores muy importantes. Santa Fe sigue haciendo una búsqueda intensa de los casos, porque tenemos un alto nivel de testeo, mucho menor de lo que veníamos a principios de noviembre, porque hay una lenta, muy lenta reducción en general del número de casos, pero se sostiene en números altos. Y además hay bajo acatamiento con las medidas de cuidado. Bajo acatamiento, ese es el punto. Absolutamente. La gente no está respetando ni haciendo caso. No hay acatamiento, y ya te digo, reuniones sociales permanentes, con alto número, sin cuidados. A nosotros nos llegan denuncias permanentemente.